¿Puede un creyente dar regalo a un niño y decir que se lo manda el niño Jesús? Puede darle regalos durante todo el año y puede darle regalos el día de la Navidad, pero nunca engañes a tus hijos diciéndoles el sapo te va a comer. Nunca le engañes a tus hijos asustándolos con las brujas, con los demonios. Predícales la verdad, enséñales la verdad, dígales de lo que Dios me ha dado. Hoy les doy un regalo de Navidad recordando el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Esto te lo da tu mamá, esto te lo da tu papá, esto te lo damos nosotros, pero nunca lo engañes diciéndoles vino el niño Jesús y te dejó. Esta muñeca o este carrito no lo hagas porque la mentira es un pecado. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios.